Hablamos de la inseguridad y lo que sufrió este comercio del departamento Las Heras. Sí, está ubicado en la calle San Martín, allí, bueno, delincuentes ingresaron al local y robaron 200.000 pesos. Claro, la noticia se conoció esta mañana a primera hora para contarles lo que sucedió en este comercio muy reconocido, una de las marcas más importantes que hay en el país. Delincuentes armados se alzaron anoche con 200.000 pesos de la recaudación de la sucursal de Musimundo, de esta cadena de electrodomésticos, en el departamento Las Heras. Bueno, el negocio se ubica en Avenida San Martín, en el 2200. Correcto. Allí está, bueno, eran las 21 horas y estaban por cerrar cuando amenazaron al encargado de 44 años y a la cajera de 33. Al verse apuntados con las armas, no pusieron resistencia y los delincuentes se apropiaron del dinero que había en la caja. Con el botín en su poder, escaparon en pocos segundos y ahora la oficina fiscal número 5 busca identificarlos y detenerlos. Los 200.000 pesos fue lo que robaron en este negocio, esta cadena conocida de electrodomésticos.